hoy quiero mostrarles este es un yo quiero mostrarles cómo porque a veces algunas hojas se vuelven muy pesadas al momento de estar trabajando tus archivos yo puse acá un ejemplo esto tiene formato si ustedes pueden ver diseño de tablas es decir aquí no hay nada todo esto está yo técnicamente vacío pero excel me interpreta que aquí hay variedad entonces para poder lo primero que hay que hacer es vamos a revisar y habilitamos la que dice estadísticas del libro como no puede ver hoja hasta el final CWGL14 hasta que ella está hasta allá permite ir hasta allá dice que hay celdas con datos hay 15 mil 760 y 864 datos pero está vacía no sé lo que nosotros podemos hacer y de hecho lo revisamos acá dice tabla 1 todo esto que está acá es liberarla y como yo les dije pasamos los datos limpios acá miren no hay formato de tabla esta que está acá o esto que está acá nosotros podemos hacer dos cosas la primera que inicia es borrar todo y le pedimos que nos lleve a tabla 1 entonces todo esto y por favor excel ya habiendo copiado la información debimos borrar el formato porque está en el formato pero yo necesito porque ya copié la información correcta lo borré todo no tiene hecho dicho así revisamos si hay algún formato que no esté nos vamos de nuevo a revisar verificamos y listo como ustedes pueden ver ya no hay nada y la tabla se puede utilizar y no va a haber ningún problema vemos